Muy buenas a todos, estamos en The Universe Sim y es que han sacado novedades han sacado un nuevo parche y nos han comentado cosillas, de hecho nada más inicia en el juego lo primero que tengo ya es la pantalla de brillo, calibración de brillo me dice cali... calíbralo, calíbralo dice no visible, pues este le veo un poco yo tendría que bajarlo a... aquí vale, yo tendría que bajarlo aquí porque aquí no lo veo aquí sí, aquí está y ahí sería lo perfecto bueno, como veis estamos en The Universe Sim como ya he dicho y tenemos aquí un montón de cosas, de novedades, dice aquí la... próxima actualización está... ya está fuera, ya lo tenemos aquí y es que os vamos a comentar, porque de hecho vamos a ir bueno, ya estamos aquí en el parche el parche de Tourbillion versión 0147 ya está disponible y como os digo nos cuentan bastantes cosillas porque tenemos entre buenas y malas noticias, pero bueno, ahí vamos con todo esto, bueno, nos dice que nos felicitan en el año 2021 y esas cosas y dice que bueno, después de todos estos después de terminar, ¿no? todas estas fiestas y demás, el día 2 de enero se pusieron otra vez en marcha o no, volvieron al trabajo y ese tipo de cosas y bueno, dicen que básicamente no saben si van a poder llegar a completar la fecha que me dijeron a mí en junio, ¿vale? que es la que han estado diciendo a la gente que supuestamente iba a estar ya The Universe Sim ya completo no saben a cien de cierta si van a poder conseguir llegar a esa fecha y entonces lo que han decidido es como oye, no sabemos si se nos va a retrasar entonces vamos a seguir sacando partes hasta entonces aunque sean pequeñitos, pero que sepáis bueno, que sepamos nosotros que están trabajando en mejorar todo el tema del espacio y demás quieren hacerlo bien, quiero que salga muy bien y a su vez, pues bueno, nos están metiendo parches chiquititos para que, bueno para que vayamos teniendo nuevo contenido, ¿no? básicamente eso es lo que nos dicen aquí aquí hicieron un directito para enseñar el nuevo contenido que como, que es lo que vais a ver ahora, ¿vale? dice, bueno, garaje, dice teníamos carreteras, teníamos coches, pero no había no había espacio para aparcar bueno, tuvimos que solucionar este problema los garajes proporcionan una cantidad limitada de automóviles que los nuggets pueden usar según en la época en la que se encuentren los garajes consumirán aceite o combustible para funcionar correctamente si te quedas sin esos recursos tus pepitas tendrán que aprender a caminar de nuevo pero si tienes increíbles habilidades como magnate del petróleo no tendrás que preocuparte por ese problema cada garaje mostrará la cantidad total de recursos que están consumiendo todos tus garajes en la carterera las estadísticas sin duda del garaje se pueden ver abriendo el panel del garaje bueno, pues básicamente no meten garajes para que la gente guarde sus vehículos vale, ya no se transforman ellos en ya no son autobots, ¿vale? ya no se transforman, ya son transformers directamente la tienen en su coche lo aparcan y van andando a otro sitio que bueno, que ya veremos eso exactamente como es bueno, y aquí te ves imagino que eso será la edad medieval y esta es la era moderna, ¿vale? los parques diferentes y ya sabéis que en cada uno, pues aquí van a consumir aceite y aquí petróleo para que os hagáis una idea si queréis que vayan todos más rápidos pues tenéis que tener mucho petróleo o mucho aceite ya veremos ahí cómo está la cosa autos medievales y como veis, pues nos meten autos en la edad medieval es hora de empezar a rodar con Steam con polvo, supongo que será permítanos presentarles nuestra propia interacción de los automóviles en la época medieval ¿lo escuchaste bien? entonces Pepitas podrán adelantarse con esa tecnología y comenzar a conducir en la era medieval quizá esos autos no sean tan eficientes como los autos modernos pero definitivamente pueden vencer pueden vencer a los peatones en una carrera bueno, pues básicamente nos van a ir un poquito más rápido al tener este tipo de automóviles extraños y raros que me ha faltado la carreta con caballos yo cuando lo he visto he dicho carreta con caballos te falta, pero bueno ahí vamos bueno, y nos mejoran poderes, ¿no? por lo que veo aquí nos van a mejorar poderes así que vamos a leer a ver qué es lo que nos traen aquí con los poderes durante mucho tiempo quisimos simplificar la recopilación de recursos mediante los poderes de los creadores la telequinesis proporciona excelentes interacciones con el mundo y los objetos individuales pero estaba lejos de ser la mejor herramienta para usar para llevar todos los materiales a un sitio de construcción para este parche decidimos cambiar eso y expandir nuestro poder de creador de telequinesis al presionar y mantener presionada la telequinesis durante más tiempo podrás crear un vórtice que es tan fuerte que absorberá todo lo que esté cerca de un torbellino ya puede ser tu casa, el coche, lo que sea bueno, el caso es que como veis en la imagen básicamente al dejar apretado pues va a ir absorbiendo pues piedras cualquier clase de material nugget o cosa, ¿no? que podamos coger dice además de recoger pepitas, piedras, árboles podrás agarrar lo que te está hecho en edificios como madera y piedra refinada, metal, vidrio, cemento, etc. luego esos recursos en los que agarras tu creador podrás suministrar a un sitio de construcción o una mejor edificio solo ten cuidado que no dañen las pepitas durante el uso de tu nuevo poder de creador un gran poder viene genial bueno, ya entiendes la idea si, un gran poder conlleva una gran responsabilidad ya sabes bueno, pues el caso es eso que tenemos un mega torbellino ahora aquí como veis que va a ir recogiendo todo lo que viene por su paso así que tener cuidado cuando lo hagáis cerca de los nagues que les veo ahí volando a los locos pues ya sabéis como van estas cosas mejora el sistema de agua mientras trabajamos en algunos planetas en unos nuevos planetas alienígenas tuvimos la necesidad de expandir nuestra funcionalidad con agua a partir de este parche podrás usar el vórtex para recoger agua de los oceanos y moverla a donde la necesites ¿el vórtex? me imagino que será esto de tele no sé bueno, el caso es que podemos mover agua no sé cómo exactamente no me ha quedado claro pero podemos mover agua tutoriales, parte 1 bueno, aquí nos meten tutoriales el ajuste de brillo que hemos visto en la entrada los tutoriales están bien porque mucha gente pues no sabía las mecánicas pues ya está a ver, queda sencillo pero bueno, ahí te lo ponen mejoras y cambios de equilibrio cambios en la nieve ¿qué pasa con la nieve? vamos a verlo algunos jugadores informan que en el invierno es demasiado brillante y los edificios eran demasiado difíciles de encontrar si es verdad que te los tapaba todos ahí y era como bueno no es intención aunque ya cambiaron lo de los iconos que se muestran todos por el mapa con lo cual eso tiene que ser muy bien no es intención iniciar a crear una sensación de frío en el jugador pero en el proceso lo superamos o sea básicamente lo veía así y era como ¡ah! ¡Dios! ¡Los gafas de sol! y esas cosas, ¿no? se redujo el brillo de la nieve y ya no cubrirá el 100% de los edificios haciendo los más visibles eso está guay es que ¿veis? lo tapaba todo y era como ¡eeh! ¿y este edificio que era? ¡eeh! bueno pues eso lo han cambiado ¿vale? combinación estática ¿what? a ver agregamos una configuración muy experimental al juego bueno ya están haciendo pruebas que se puede encontrar la configuración del juego el ajuste se llama combinación estática ¡qué bonito! básicamente permite que el juego combine varios objetivos similares en uno ¿eh? explícame esto mejor lo que aumenta el rendimiento general del juego ah bueno si es para aumentar el rendimiento pues guay la mayor mejora de rendimiento que vimos fuera de las máquinas de gama baja vale o sea que la gente que tenga PCs un poquito bajos con esta opción les va a venir y ni que lado vaya leche le da el micro pues eso ni que lado vale querían asegurarse que la gente pudiera jugar a un estilo vale si sale ok o sea básicamente que meten opciones para que la gente con menos con los entrenadores con menos requisitos puedan jugar mejor cosa que me parece estupenda progreso de la construcción anteriormente de los edificios que construyeran automáticamente mercado negro templo etc el jugador no podía decir cuanto tardaría en terminar ahora al hacer clic en esos edificios se mostrará el progreso de la construcción perfecto esos edificios que te construyen ellos porque si y punto pues ahora ya por lo menos ves el tiempo que le quede esas cosas que lo van a construir igual pero que pues si sabes lo van a tardar ya está integración de los iconos del estado pueden utilizar los poderes del creador de los iconos del estado para interactuar con su edificio asociado por ejemplo pueden usar el poder del creador de curación para restaurar la durabilidad del edificio al hacer clic con regular en un icono su cámara seguirá apareciendo ooooh o sea que ahora con el poder de curar podemos restaurar los edificios eso es importantísimo que nosotros hemos tenido aquí en nuestras series uuuh hago una historieta con eso corrección de errores bueno y corregir me han corregido el idioma coreano que sé que estáis todos preocupadísimos por eso pues tranquilos el idioma coreano ya está vale bueno aquí corrigen muchas cosas vale hacéis una pausa leís y ya está tampoco creo que haya corrigen cosas vale y yo creo que ya está bueno aquí nos da muchas gracias a todos nos meten juegos que están haciendo ellos y desarrollando y ya está vale así que pues esto es todo básicamente es un parche chiquitito como ellos nos dicen en el cual pues bueno como se tiene pinta de que se va a retrasar un poco la salida del juego pues nos han metido los garajes los coches se me da un poco la voz vale suba la precha y te suscribes también si quieres te gustan esas cosas y nos cambian un poco los poderes tal vale van cambiando cosas van metiéndose chulos y están enfocados 100% en el tema de los planetas alienígenas vale y traspasan agua eso que quiere decir que los planetas alienígenas ojito ahí con ello ojito ahí con ello así que nada yo sigo sin hacer nueva serie porque habrá que dejar algo para cuando juguemos y digamos y esas cosas ¿no? pues ya está así que lo dejamos por aquí esta es tu información que tenemos y a disfrutar que hace mucho que no sabemos nada de universidad venga a darle calla adiós a disfrutar